Vamos a ver, es que cuando se ponen los salarios de otros países, habrá que contar también el nivel de vida de esos países. Porque claro, es muy bonito decir, no, es que en Francia el salario mínimo son 1.700 euros. Muy bien, vaya usted a Francia, a París, a ver si vive con 1.700 euros. Porque las huelgas en Francia no solamente son por las pensiones, también son por unos salarios ridículos, que la gente no llega a fin de mes. Pues entonces, claro, es que es muy bonito, porque si sacamos la lista de países, pues seguramente estaremos los últimos, porque sacando creo que Portugal y Grecia... No, después Rumanía, Bulgaria... Bueno, sí, claro, hablo de lo que es Europa Occidental. Grecia, Grecia y Portugal. Sacando estos países, somos el que tiene el salario mínimo más bajo. Claro, muy bien. Pero ¿alguien ha puesto el nivel de vida de los países? Hombre, porque en Berlín, con 1.000 y pico euros no se vive. En Muni, con 1.000 y pico euros no se vive. En Düsseldorf, con 1.000 y pico euros no se vive. No, entonces, claro, porque la gente que se va a Alemania, claro, si usted tiene suerte y te viene la Volkswagen, o te viene la Mercedes, o te viene una industria química, y te lleva porque tú eres un ingeniero, o eres un no sé qué, claro, llegas allí, te meten 5.000 euros o 6.000 euros, y te ponen el piso y te ponen tal. Claro, y entonces estos son los que saca la televisión. Porque la televisión nos viene a contar rollos patateros, ¿no? Y entonces nos viene la televisión y nos saca a esta gente, que es, oh, yo estoy aquí en Berlín, estoy aquí en Leverkusen, en la Bayer, y qué bien, que no sé qué, no sé qué. Bueno, es una realidad. Claro, no, no, es la realidad. Pero no es toda la realidad. Pues cuando se explica la realidad de los que salen fuera de España, que se explique toda la realidad. Y no solamente programas hablando de españoles por el mundo, todos los que viven de puta madre, con perdón de expresión. ¿Por qué no sacan la gente que se ha ido a trabajar y ha tenido que ir a trabajar a Londres con un señor título y no sé qué, y lo único que han encontrado es de pinche de cocina y tienen que trabajar 20 horas al día para cobrar 500 libras esterlinas y tienen que dormir en una maca, porque no tienen para nada más? No, eso no lo sacan. Eso lo sacan al que le ha ido bien por ahí, por el mundo. Hombre, claro, en Alemania, le vuelvo a repetir, la mayor parte de la gente está trabajando en minijobs. Y con el minijobs, pues se cobra 460 euros, que no tiene ni para las pipas del loro, con eso tapan las cifras del paro. A los estudiantes que les dan 100 euros, porque antes daban más, pero aquí el amigo de Agustín, Gerard Schroeder, el gran hombre socialdemócrata, que luego si critico a los socialdemócratas es que yo critico a la gente de izquierda. Bueno, es igual, o si no, Helmut Kohl, que vino detrás. Quitó todas las ayudas que, por cierto, había puesto a Denauer y luego mantuvo Billy Brandt, que las aumentó, y Helmut Schmidt, que las aumentó. No, no, eso se lo quitaron. Pero, claro, para no quitarla toda, porque si no los índices de paro se disparaban, a los estudiantes de la universidad, que a la mayoría les han quitado la beca, pero les dan 100 euros al mes, o 150 euros al mes, y resulta que no cuentan en la lista del paro, porque están cobrando 150 euros al mes. Y entonces con eso vamos mintiendo y vamos tapando las cifras del paro. Y entonces, oh, que Alemania solo tiene un 4% de paro. Mentira, ¿no? Es mentira. Y la gente va allí, va allí, y luego, lo digo para que la gente se va a Alemania, que sepa que la sanidad es peor que aquí. Es peor que aquí, porque va a depender de lo que tú estés cobrando para que te atiendan. Porque según lo que cobres, no te van a atender. ¿Entiendes? Porque te atenderá el médico y te irá. Y antes, y te lo digo por experiencia, antes de que te hagan nada, te presentan la factura. Antes de que te hagan nada, te presentan la factura. No sé que está bien. Ah, sí, claro, está muy bien. Pero entonces lo que te dice, ¿usted su seguro paga esto? Ya, ya, ya. No, pues entonces a su casa, y te mueres. Entonces, para que la gente sepa, no se cree que la gente llegue allí, y ya porque tengas el contrato de trabajo para trabajar de camarero, vas a tener toda la sanidad como aquí, que es gratuita toda, ¿no? Entonces, habrá que hablar, ¿no? Habrá que hablar. Y luego, los países escandinavos, que los ponemos también de gran ejemplo, no sé qué, claro, la gente gana, claro, la gente de allí gana, a base de la explotación de los inmigrantes de África y de Asia. Que los tienen cobrando miseria y basura en... Déjeme acabar, hombre. Que cuando está hablando alguien de izquierda, usted a interrumpir, a interrumpir, para que la gente no escuche. Parece mentira que sea franciscano. Pero si lleva ya no se... Si se levanta San Francisco de así, lo echa fuera. Pero sí, pero... Siempre está usted con la derecha y con los ricos y con los poderes. Pero yo cómo voy a estar con la derecha y con los ricos. No, 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 bueno, pues que espere, porque nos va a soltar el rollo neoliberal maravilloso de la vida, ¿no? Pues entonces, hombre, ahí que se tiene a la gente esclavizada, todos los inmigrantes que vienen de fuera de Europa, los tienen ahí cobrando una miseria y haciendo un montón de trabajos, y entonces está el beneficio empresarial. Porque no es un problema de que hay empresarios que son, que tienen usureros, no, no, es el problema del capitalismo. Porque el capitalismo se basa en la explotación de la gente. Así de claro. Y por lo tanto, como se explota la gente, pues la gente cobra miseria y que a ella cobrará más miseria. Porque ese es el sistema. Y así funciona el sistema. Agustí. Y no contemos rollos. Bueno, si no fos tan exagerat, diguéssim, ens posaríem d'acord. Fem al final, eh? Però com que és exagerat, no li pots dir res, no? Perquè, entre altres coses, li diria, seguint el seu propi derraonament, si la democràcia cristiana de l'Adenauer, si els socialdemócratas del Billy Brandt i el Helmut Schmidt van pujar a les ajudes socials, el problema és el cabron de les Reuters, precisament. No, el problema és... No, no, el problema és... Ara, deixa'm acabar a mi. No, 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 no. Tú eres historiador. 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 Tú, 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 tú. Tú, tú que eres historiador... Tú que eres historiador, tú que eres historiador de Tysselt Car Qiáñez, com a mínim no siguis estúpid. No, hombre, claro. No siguis estúpid. Ni diguis mentides. No, no, mentides. I deixa'm en pau, perquè ara parlo jo. Exactament, sí, esclau. Está parlando de la Justi. Le demano, señor Villarroya, que seguis parlar de la Justi. Tú sí eres un dictador. Tú eres un dictador porque tú vienes a la televisión a llamar asesinos a la gente. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No, no. Tú vienes a la televisión a llamar asesinos a la gente. Los comunistas y los fascistas son los comunistas y los fascistas. Mira, jo només et dic que el problema està efectivament en el neoliberalisme, aquest és el problema, acabo de veure una sèrie molt bona film sobre els miners al nord d'Anglaterra i com aquests, en el moment del tancament de les mines es produeix una col·lició dins, i això és el problema, 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 però jo crec que el que nosaltres no podem idealitzar, primer, a les societats, per exemple, a les escandinaves, és el primer lloc on surten l'extrema dreta, en els parlaments es converteixen pràcticament en els segons partits, és el lloc amb el més alt índex de suïcidis, és el lloc amb el més alt índex d'alcoholisme, és el lloc en el qual la gent està més aïllada. Només fa falta mirar sèries per veure que no és una societat ideal, ara, tenen una estructura econòmica diferent a la nostra, això sí que és veritat. Agustí, Villarroia, gràcies, he de fer una pausa.